hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país la ciproflosacina es un antibiótico que pertenece a la familia de medicamentos llamados quinolonas se utilizan para tratar infecciones causadas por ciertas bacterias la ciproflosacina se usa con mayor frecuencia para tratar infecciones de la piel los senos paranasales los huesos los pulmones el abdomen los riñones y la próstata y la vejiga también se utiliza para tratar algunas infecciones de transmisión sexual algunas formas de diarrea de origen infeccioso y la fiebre tifoidea la ciproflosacina de liberación prolongada es utilizada para tratar infecciones de la vejiga y los riñones este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la sugiera para una afección diferente a la que le he mencionado cómo se utiliza la dosis recomendada para un adulto de tableta de ciproflosacina varía entre 250 miligramos a 750 miligramos dos veces al día según el tipo de infección que se está tratando es posible que deba recibir este medicamento durante 3 a 14 días para infecciones ósea puede ser necesario administrar ciproflosacina hasta por tres meses en caso de infección de transmisión sexual la dosis se administra una sola vez las tabletas de ciproflosacina se pueden tomar tanto con el estómago vacío o con alimentos hay varios factores que se pueden tener en cuenta para una dosis ya sea su edad su peso o si está tomando otros medicamentos que se pueden tener en cuenta para un adulto de tabletas de ciproflosacina se puede tener en cuenta de una buena idea de la que ha hecho la paz y las luchas que se han tratando de tener en cuenta de